Música Arraba la mano, metido en mi vida Como en la contena de una maldición Tus sombras torturan y sobras sin sueño Tu noche se encierra en mi corazón Con mucha mirada, no vi tu tristeza Tu barro y sedia, fecha el camino Y ahora vencido, arrastro mi alma Clavado a tus calles, igual que a una flor Conocito a Ravadello Con el tollo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres de un bar Están en flor para quererte Por una noche que pasa Mis sueños se van A nadie le diga que ella no me quiere Si a mí me preguntan Diré que me dudarás Y así cuando vuelvas Y ahorita te juro Los ojos extraños No se asombran Pero no querrás Como todo el ruego Era la canción Y blanca casita Y el viejo rosal Y como de nuevo Alivia son penas Lo estito de fiesta A mi lindo arrabar Rinconcito a Ravadello Con el tollo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella viene a verte Y mis viejas madres de un bar Están en flor para quererte Como una luna que pasa Mis sueños se van Se van, no vuelven más ¡Gracias!